La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en la sexualidad femenina. El programa con las psicoanalistas del Grupo Cero, Laura López y Clemos Lunís, del otro lado de las ondas, que está haciendo un viaje para traernos nuevos personajes para nuestra televisión Grupo Cero. Ustedes saben que Clemos Lunís es una de las responsables de Grupo Cero Televisión, que desde hace no sé si 10 años, 12 años, está encargada de la producción de vídeos y de cine, de videoarte, pintando en casa, con Miguel Oscar Menasa. Bueno, que esta chica... Una gran labor. O grande, que hace muchas cosas. Sí, hay que agradecerle la generosidad de estar ahí trabajando para que los demás puedan ver todas esas cosas tan maravillosas que graba, que produce, que muestra... Claro, que es un trabajo que parece que sale solo de la fábrica y... Sí, es el trabajo, es el deseo, es la implicación de personas que lo hacen posible y a veces con dificultades y a veces teniendo que sobrellevar cuestiones de sus vidas y que no tienen... Nada es fácil en la vida. Entonces, una de esas cosas es mostrar que el camino, que la vida es el trabajo. Y ahí encontramos la felicidad, y ahí encontramos el amor, y ahí encontramos la salud, el dinero... Y bueno, que por eso es importante mantenernos en ese camino del trabajo. ¿Qué tal? ¿Cómo va el trabajo por ahí, Laura? Muy bien. Trabajando muy bien. ¿Y cómo los andaluces entienden el concepto de trabajo? Perdón, ¿cómo muchas personas entienden el concepto de trabajo? Digo andaluces porque a veces se nos achaca que no queremos trabajar, o que trabajamos poco, o que nos tomamos la vida con más calma, o que, bueno, hay que aprovechar y divertirse. Y se entiende como un concepto negativo. Sí, pero también porque hay una cultura diferente, ¿no? Porque aquí por el buen tiempo, cuando llega más la primavera, el verano, y a veces hasta el otoño, pues la gente queda para hablar, para tomarse una cañita, y hablan, se comunican. Es como otro ritmo diferente. Pero si me comentas cómo se vive el trabajo, pues bueno, hay de todo, ¿no? Porque tal y como están, depende también del gobierno, ¿no? De cómo se está instaurando la economía, cómo se mira por el trabajador, cómo se mira por el futuro, cómo se invierte en el capital humano, sobre todo. Pero vaya, la gente se queja de la explotación. ¿Cómo te hiciste trabajadora? Uf, ¿cómo me dice trabajadora? ¿Quién se acuerda de eso? Porque me dice cosas como si fueran fáciles de significar. No, es difícil, es difícil. Es difícil porque te haces trabajador, porque bueno, te das cuenta que algo uno tiene que aportar a la sociedad, y en algo tú puedes hacer, el trabajo es la única manera que tienes para transformar la realidad, que uno se puede quejar de lo que le pasa a uno, que hay que ver, pero claro, si tú no pones la energía y no estás con otras personas, no vas construyendo algo día a día, pues bueno, es como una manera de pagar esa deuda simbólica, porque cuando uno llega al mundo ya había otras personas que me habían ayudado y que me habían ofrecido cosas, que cuando yo me pongo mala voy al médico y me ayudan. Cuando he querido ir a la universidad o he querido ir al colegio, pues había gente que estaba ahí para echarme una mano, para acompañarme en ese proceso. Y claro, ya uno se ve en deuda y me toca a mí también hacer algo por los demás. Además que es una manera también de llenar tu vida, de sentirte útil, de saber que estás construyendo algo para las generaciones futuras. Y una vida humana es cara, es decir, para que sea una persona que tenga esa noción, como tú dices, de trabajar para las generaciones futuras, porque uno recibió y otros trabajaron para uno, reconocer eso. Es difícil reconocerlo, ¿eh? Porque nos quedamos en la situación infantil y luego es como uno piensa el trabajo, porque es como decir, mira qué tonto, cuánto trabaja. Que es también como tú pienses el concepto de trabajo, porque creemos que hay alguien que es un listo, el que no hace nada, pero claro, cuando uno no trabaja, cuando deja de hacer, también es cuando le viene la enfermedad. Es cuando también sientes ese vacío, ¿no? Porque la vida que es un proyecto, estar con gente y el trabajo es la manera de hacer todas esas cosas que te dignifican como nada, no te hacen gozar, ¿no? De la vida también. Ahora que estamos de vuelta de un periodo vacacional, hay un montón de personas enfermas con gripe o con distintos síntomas o que se han engordado mucho. Hay como un poco de, podríamos decir, de culpa por lo que se ha gozado o por lo que no se ha hecho, o una dificultad también para modificar el ritmo y volver a algunas tareas. Somos muy frágiles y utilizamos mucho el cuerpo para expresarnos. Claro, es que el cuerpo es el escenario de lo psíquico. Además que no se enferma de cualquier cosa. Además que te das cuenta también que a veces en ciertos procesos de tu vida, a lo mejor llega un momento en que necesitas estar al 100% y ves como de repente enferma. Entonces, claro, si sabes del psicoanálisis, ¿no? Y me comentabas antes que qué pasos había dado. Pues te das cuenta que eso es una manera de hablar de algo que tú no puedes hablar, no puedes poner en palabra porque siempre hay una contradicción en nosotros mismos. Hay una tendencia a no querer dejar atrás esa otra de mí que fui, ¿no? Incluso hay, claro, hay tanto engaño de uno mismo porque la conciencia te dice una cosa y luego resulta que es otra. Como si uno pensara que uno se encuentra mejor si algo le cuesta más barato que otra cosa, ¿no? Y a veces hay personas que crecen más o se curan más o se sienten mejor si pagan al caro en lugar de al barato. ¿Quién paga descalza, no? Claro, que necesitan poder tener esa representación, esa energía. Porque, claro, al final no va a ser lo mismo el que paga 50 que el que paga 400. Ha tenido que hacer el trabajo de producir los 400. Tiene el pacto de esa cantidad. Y, sin embargo, hoy lo hablábamos en clase también hay como una atribución al dinero como si la acumulación de dinero fuera la ambición que tiene todo el mundo. Y se quedan un poco sin tener en consideración las creaciones artísticas, la creatividad y otro tipo de actividades que también puede producir dinero pero que sobre todo producen inteligencia, libertad, energía. Es sustituir equivalentes del simbólico al general. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que, claro, que el dinero no es un fin ni es algo para acumular sino que tiene que haber un intercambio. Que el dinero es un medio para alcanzar las cosas que deseas. No tiene un valor en sí mismo sino que tiene valor en cuanto lo puedes intercambiar para adquirir tiempo, ¿no? Sobre todo, servicios, salud, cultura... Si no lo mueves, ¿cómo lo vas a circular? Tú puedes tener mucho dinero pero ser un pobre porque no tienes economía ninguna. Ese dinero si no circula... Tener dinero debe ser como tener pene, ¿no? Claro, pene, caca, niño, regalo. Y Freud dijo que el falo es algo simbólico y que el dinero es algo también simbólico. El dinero en sí, el papel ese no vale nada. No tiene ningún valor. Sin embargo, se le otorga un determinado valor para la circulación, para el funcionamiento de ese sistema, para el intercambio está hecho. Y claro, si uno se aparta del intercambio, se enferma. Claro. Bueno, y claro, es como también pensar que un niño no tiene economía. Pero tú no eres una niña. Tú no eres una niña. Por eso trabajo y dando dinero. Sí, y a ver si nos invitas a un viaje a Málaga. Bueno, Elena, tú sabes que sí, que sí. Aquí, la potentada de ahí de Andalucía, a ver si nos lleva a Grupo Cero y hacemos un especial sexualidad femenina en la playa, in the beach. Venga, pues venidos todos para acá. Ahora hace un poco de frío. Bueno, podemos esperar a que venga el calorcito. Pero lo más importante es el calor humano y que también haya personas en otros lugares que amen la poesía, que amen el psicoanálisis y que hablen de aquello que nos va a llevar al progreso del futuro. También me llama la atención que exista a través del cine y como una manifestación del pensamiento del hombre y de la moral como esas expectativas de futuro tan catastróficas como que en el futuro vamos a estar va a ser todo ruinoso, van a estar los beneficiados y los ricos y los desgraciados y los pobres, ¿no? Como si se fuera a cumplir y eso ya nos ensombreciera en el día de hoy eso que aparece en las películas pero como si el futuro fuera negro. Bueno, pero es que también como como pensar que cuando uno se vaya del mundo ya no va a ver nada más. Es como la catástrofe del fin del mundo. Si uno piensa en el futuro así bueno, el futuro empieza ahora. Uno tiene que empezar a construirlo. A ti no te pasa. A ti eso no te pasa. Bueno, a veces hay que reconocer que sí pero claro, porque también ves la situación política, ves te interesa por... Bueno, si lees los periódicos de Andrea entre que hay poco que leer porque no tienen ni noticias y las cosas que ponen la verdad que es todo una cacá de la vaca. Yo por eso me he hecho adicta a Grupo Cero Televisión. ¿Tú sabes? ¿Tú lo conoces? Yo sí, yo sí lo conozco. Además que dan unos programas lo estaba hablando precisamente el otro día. Está Fútbol al Diván Poesía más Poesía hay los cuentos de Norma hay un programa también que es de la salud hay muchos programas de también poesía de tango pero no has escrito nada para el programa de la salud no tienes preguntas no nos consultan nada No, pero hay que hacerla hay que hacerla hay que dar tiempo hay que hacer los deberes Mira, ves me lo has dicho por algo ves, si es que lo inconsciente sale por algo ha salido No tuviera nunca dudas de la salud y tus pacientes y toda la gente mala que tanto te pregunta pregunten, pregunten Entonces Grupo Cero Televisión desde luego desde luego Elena que para ver la televisión hay que ser un masoquista porque cada vez que ves la tele parece como que es habitual que haya muertes que alguien la economía fatal es que siempre siempre hay algo negativo y claro no dices nada que te pueda alegrar un poco el día todo es negativo de ver la tele te deprime Ajá pero eso lo dice también alguien triste porque el que está contento que lo deprime no lo deprime nada a lo mejor Laura tiene ganas de venir a Madrid aquí en directo a los estudios me voy para allá a los estudios de la sexualidad femenina eso debe ser voy a ir la semana que viene para allá y seguro que tiene mono de que le grabemos en algún programa me lo ha dicho para mí alguien sí y es que ¿cuándo empezaste en la televisión? ¿te acuerdas? ni me acuerdo pues hace unos cuantos años ¿eh? hace como puede ser seis o siete años sí qué vieja tanto no sí no te creas hace ya tiempo ¿cuándo? ¿cuándo? pues seis años me parece ¿en qué programa? ¿te refieres a un programa? ¿a algún programa? ¿cuándo fue la primera vez que perdiste la virginidad? ante las cámaras bueno algún programa de bueno hablando de algún tema de psicoanálisis para alguna televisión local ajá hace ya seis o siete años ¿eh? hace ya tiempo pero todo se aprende fíjate que que uno está ahí se encuentra con una situación nueva se angustia pero sigues para adelante y vas aprendiendo va sumando ya se te quita hasta la vergüenza ¿eh? y esto del psicoanálisis lo aprendiste en la universidad y en Málaga no que va esto esto fue a través de de bueno de la escuela Grupo Cero que ya me empecé a interesar y bueno la vida te va te va poniendo en ese camino te vas interesando por cosas y te das cuenta que el destino te pilla ahí y bueno ya pues es totalmente enganchada la poesía el psicoanálisis ya ves bueno algo he hecho yo ¿eh? algo he hecho yo para llegar ahí ¿no? no lo vas a acosar no lo vas a acosar al destino no lo vas a acosar de de acoso acosar acosar lo voy a acosar vas a acosar a tu destino mejor dicho y eso del acoso que ahora está de moda que bueno ya nos hemos quedado sin tiempo pero quiero que hablemos de esa cosa que me tiene un poco escandalizada pero pero sabes Laura que nos hemos quedado sin tiempo así ya pero que charlatana que eres es que no me dejas tiempo ni para nada esto no puede ser bueno vamos a dar otra oportunidad a nuestros espectadores a que nos puedan escribir sus sugerencias sus consultas les recordamos la sexualidad femenina radio arroba gmail.com además lo tienen en la base del vídeo pueden vernos en el canal youtube el trujillo hay muchos vídeos de conferencias de la sexualidad femenina de temporadas anteriores del programa la mujer del siglo XXI muchas cosas pero sobre todo esto tiene un objetivo fundamental acercarle el psicoanálisis a todas las personas hombres y mujeres porque este programa no es un programa para mujeres y ustedes ya se habrán dado cuenta si nos escuchan pero aún hay quienes piensan que lo femenino es una cosa de las mujeres y lo masculino es una cosa de hombres pero seguiremos acercando a nuestros oyentes más aspectos para que conozcan sus lados oscuros gracias Laura gracias Elena nos vemos la próxima y como siempre si quieren comenzar su psicoanálisis pues aquí tienen a dos trabajadoras que están a su disposición hasta el próximo programa un saludo hasta luego La sexualidad femenina un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación Con servicios lunis aprende un idioma con profesores de calidad disfruta de las ventajas de las clases por Skype ¿Por qué elegir una buena profesora? Porque una buena profesora transmite y eso facilita el aprendizaje ahorras dinero y ganas tiempo aprende bien y rápido Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás Los diálogos los debates creados en clase las correcciones escritas la flexibilidad de horarios Estas clases son únicas especiales y con un toque de incertidumbre Te mantienes siempre ese grado de ilusión de deseo por aprender Y bueno con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto La recomiendo Realmente la recomiendo al 100% Cuando un profesor está formado para transmitir facilita agiliza y motiva el aprendizaje Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti Música Música Música